Esto va a estar buenísimo, ya saben las reglas No es Simón dice, es Kenai dice Así que respétenlo, ¿ok? Si yo digo Roberto dice No vale, tengo que decir Kenai dice Vamos a caer todos a Pic Déjenme agarrar armas, por favor vayan al cartel Grande de Pic, pónganse en filita No agarren armas porque esta vez Si, no pueden matar a nadie, yo soy el único Que puede deletearlos, ¿ok? Yo digo Kenai dice y una acción Como por ejemplo, Kenai dice todos a Pic Todos al cartel de Pic Y ustedes tienen que respetar, el último que lo hace O el que no lo hace Se van deleteadísimos, ¿ok? Así hasta que quede el último Que le voy a permitir dar un PVP contra mí Por favor, uno al lado del otro El que no está, uno al lado del otro Cuando quede un minuto treinta, lo deleteo Ahora sí, Kenai dice Salten ¡Eh! Hay un rezagado, sigan saltando, vamos Sigan saltando Que viene un pibe desde lejos Vamos, vayan al cartel Vayan al cartel Vamos, le doy tiempo Vayan al cartel, chicos Al cartel, al cartel Vayan a ponerse en posición Vamos Ahora sí Ahí hay un retobado Kenai dice al piso Al piso Este no entendió nada Kenai dice agachado Ahora sí lo escucho, lo escucho Kenai dice agachado Muteate, campeón Muteate Agachado Pero me estás hablando a mí Kenai dice Parado Acá hay uno que no entendió Ponete en la fila Ponete en la fila Kenai dice Miren para atrás Están todos mirando para atrás Bien Aquel no llega más, hermano Ah, se está yendo aquel Kenai dice ¡Epa! ¿Vos qué estás haciendo, astronauta? Kenai dice Miren para atrás Kenai dice ¡Al piso! Este, este ¿Qué estás haciendo, hermano? Anda a la fila Porque te pego un corchazo Kenai dice Todos a la garita Todos a la garita Este está llegando último Este está llegando último A ver quién entra último A la garita Este pibe entró último El de blanco está en la B, hermano Disculpame Mentira Si a mí la leche ¡Me encanta! Kenai dice Al piso Al piso Al piso Al piso Al que veo parado Le doy un corchazo Hay algunos que no pueden agacharse Porque no les da el físico Pero bueno Estos se agacharon último Uno por ahí Otro por ahí Al piso Dije Al piso ¡Vamos! ¡No! Me voy a morir Me voy a morir Entro a la garita Esperen Hay una pausa en el juego, chicos Hay una pausa en el juego Todo bien ¿Cómo andan? Roberto dice Salgan de la garita Simón dice Vayan al cartel grande ¡Epa! Se confundieron, chicos No dije que Kenai ¡Epa! Para el de verde Se confundió No disparen, por favor Respétense El de verde se confundió Se está haciendo el boludo Kenai dice Al loot Kenai dice Al loot ¡Ey! Acá hay un retobado Escondido Que me robó el loot Mirá ¡Uy! ¡No, hermana! Disculpame Perdón ¡Perdoname! ¡No! Fue sin querer Fue el autoapuntado Me rompí la cabeza ¡Me rompí la cabeza, hermano! ¡Mentira! Arriba de la monster ¡Arriba de la monster! ¡Vamos! ¡Súban a la monster! ¡Hagan lugar! El que queda abajo Muere El que queda abajo Muere No disparen No disparen ¡Kenai dice Abajo de la monster! ¡Kenai dice Abajo de la monster! ¡Uy! Murió respetando La regla El pibe ese Murió respetando La regla Son muy tóxicos Algunos Kenai Dice al piso ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Corazón Kenai dice Al cartel En hilera Kenai dice Al cartel En hilera ¡Vamos! No disparen Te amo Kenai Yo te amo a vos Titán En hilera En hilera Te voy a tener Que disparar Hermano Ahí va Kenai Dice Salten Kenai Kenai dice Ojo Kenai dice Pónganse Uno arriba del otro Se pueden poner En parejas Uno arriba del otro Uno arriba del otro El que está abajo Y el que está arriba Se salvan El que está abajo Y el que está arriba Se salvan No vale vos No tenés pareja Estás robando Estás titubeando No vale Vos La de rojo La de rojo Vos andate Buscate una pareja Vamos Uno arriba del otro Al que veo Solo muere Al que veo Solo muere Acá están todos bien Acá hay uno El de la mochila Este se fue Estás en la ve Hermano Estás solo Disculpa A ver acá Este chabón También está solo No corra No corra Kenai Dice A zona Vamos Quiero a todos En zona Vamos Corran a zona Este está saliendo bien Son unos capos Hablar por disco Era la clave Para que no salga mal Vamos Buenísimo Uno al lado del otro Vamos Repetimos acá Simón dice abajo Al piso Epa ¿Qué pasó? Epa Por acá hay otro Dije Simón No Kenai Dije Simón Eh vos también Eh no No le pegué al otro No No le pegué al tobillo Hermano Disco F en el chat Kenai dice Al piso Anda 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 Kenai dice Al piso El último Fuiste vos negro Kenai dice Agachados Te tomate tu tiempo Kenai dice Salten Kenai dice Al piso Simón dice Agachado Epa Te tomate tu tiempo Kenai Dice Agachado Kenai Dice Giren Kenai Kenai No corran a la zona Kenai dice zona Kenai dice zona Perdonen Perdonen No lo vi Kenai dice a la zona Ay 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 Acá Uno al lado del otro Vamos Uno al lado del otro Uno al lado del otro Kenai dice Uno al lado del otro Kenai dice Salten El último ya lo fleto La última que saltó Fuiste vos Nos vimos en Disney Kenai dice Al piso Al último lo fleto Kenai dice Salten Ay Me confundí Ese era un muerto Estaban todos agachados Me confundí Soy un bot Kenai dice Agachense No Papá Te confundiste Kenai dice Al piso Kenai dice Salten A la zona A la zona A la zona Estamos jodidos Kenai dice Cáguense a palo No se murió Vamos Vamos Ganaste hermano Uy Me pegó un corchaz Tardé mucho hermano Tardé mucho Pero salió buenísimo Soy un botardo hermano Soy un botardo Ganó Fijas Jarrigaf Cacadaca Tardé mucho isla y A M A M Cá A M ¡Suscríbete!